La Junta Retora del Parque Natural de la Sierra de las Nieves, la provincia de Málaga, se reúne mañana para acordar la declaración de zona catastrófica de este paraje. El incendio, que arrasó una extensión de 8.000 hectáreas en la Serranía de Ronda, causó daños de difícil reparación en esta zona de un elevado valor ecológico. La primera valoración de los daños causados por el incendio, que afectó a cinco municipios, reflejan que más de un millón de árboles, sobre todo pinos, alcornoques, algarrobos y algunos pinsapos, se quemaron entre el 7 y el 11 de agosto. La Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de las Nieves estudiará las medidas y las ayudas que deben pedir los municipios afectados para reparar la pérdida. La localidad más afectada ha sido Tolox, que ha perdido casi un tercio de su extensión y 400 animales, con unas pérdidas que alcanzan los 2.000 millones de pesetas. Un informe de la Agencia de Medio Ambiente estima que los daños en la vegetación son difíciles de reparar, sobre todo en la superficie de pino, porque se trataba de ejemplares jóvenes de menos de 25 años. Además, la Serranía de Ronda reúne la mayoría de los endemismos vegetales de la provincia. Por otra parte, expertos aseguran que los pinsapares más importantes no han sufrido daños. La delegación del Gobierno, por su parte, ha considerado los daños de muy graves y, en parte, de difícil reparación.